La presión fiscal, hombre, nosotros esperamos que la presión fiscal no haya una presión fiscal adicional para la banca porque esto sería muy contraproducente en estos momentos y por lo tanto, en este sentido, lo primero, si la presión fiscal y por tanto no vemos con buenos ojos, pues tasas de impuestos diferenciales o tasas de impuestos sobre actuaciones. Básicamente por una razón, porque tiene que haber un playing level field, es decir, un nivel, todas las empresas tienen que tener los mismos impuestos, los mismos tipos de impuestos, un banco es una empresa o cualquier otra. Segundo, porque en cuanto a si el tipo de impuestos son impuestos indirectos sobre algunas de las características o sobre algunos de los elementos propios específicos bancarios, eso o se hace a un mismo nivel de coordinación con la Unión Europea o las distorsiones que esto puede crear en el mercado pueden ser definitivamente malas para nuestro país. Primero habrá que ver un poquito y leer un poco lo que han escrito, lo que dicen los analistas y cuál es un poco exactamente la reacción de los impresores. Todo es un poco demasiado rápido y también hay que esperar que se acabe la jornada. Ya se ha visto en otras presentaciones, digamos, a lo largo del día, muchas modificaciones. De todas formas, yo creo que en el momento que se pondere un poco más lo que significa cómo hemos quedado en la foto final en términos de activos problemáticos, teniendo en cuenta que esto de que estamos hablando es un one-off, creo que el mercado irá corrigiendo. Pero bueno. Temer, temer, no tememos nada. Es decir, el mercado es el mercado. Es decir, no tiene usted razón. Nosotros somos un banco especialmente barato, pero en el mercado todos los bancos están especialmente baratos. Es decir, no hay ninguna sal con alguna excepción. Pero en este sentido, esto no afecta a nuestras actuaciones. En el futuro, sin el futuro, digamos, las fusiones son un tema bancario y son un tema de accionistas, pero los efectos políticos yo no los contemplo. O sea, vaya quien haya, no creo que eso sea ningún elemento que tenga que ser en cuenta. En primer lugar, pienso dejar un buen sistema de gobierno corporativo que ya lo tenemos puesto en marcha, una solvencia adecuada que ya hemos llegado y una rentabilidad adecuada para el accionista a la que todavía no habemos llegado. Y sobre todo lo que lo pienso dejar es en buenas manos.